Arranca el show del fútbol. El momento esperado del fin de semana ha llegado. Fútbol, polémica y diversión. Bueno, vamos a ver esta historia porque la plasmaron en pantalla grande y ya está en algunas plataformas. Hay historias dentro del terreno de juego que han conmovido tanto que las han plasmado hasta en la pantalla grande. Vamos al hit paré de esta semana que hoy viene más picudo que nunca. Y arrancamos con la tan esperada junta de dueños de la Liga MX. Iba a arreglar el mundo y terminó cocinándose una sopa con pan de lo mismo. Vamos a iniciar con un caso muy sonado esta semana y fue el caso de Vinicius Junior. Seguramente tú lo le diste a través de las redes sociales. Bueno, hacer una película de por sí ya es complicado, ¿no? Ahora imagínese hacer una película de fútbol. Amigos del show del fútbol, qué gusto saludarles. Bienvenidos a un domingo más de los Gadgets Futboleros. Así que vamos a recordar cuál es el pasado entre estos dos equipos y cuántas finales han disputado. Hoy me da muchísimo gusto recibir en el programa a un joven productor y director de cine, también es actor. Que nada ni nadie te detenga después de este... Viacruz. Viacruz que fue la llegada al canal, pero pues bueno, así pasa cuando sucede. Nací en Chilpancingo hace 37 años. ¿En qué momento tú decidiste, me voy a meter al cine? Pues yo quería ser futbolista. Ok. ¿Y qué crees? Pues me jodí la rodilla. No, la clásica. La clásica. Es lo que retiro anticipadamente. Sí, pero fue bien interesante, fíjate, porque realmente el acercamiento que yo tuve principalmente con el documental y con la ficción no fue el cine, fue el teatro. A ver, el actor, el director y el productor tienen que ser un observador todo el tiempo. Ojo, no es aplicar la psicología. Yo venía regresando de Cannes. En Cannes estuve en Cannes, estuve haciendo un cortometraje, hice un cortometraje, el cual fue galardonado, nos fue bastante bien. A ver, venga la primera. ¿Qué te dice este hombre? Guau, orgullo. Orgullo, orgullo total. Orgullo y una persona muy creativa, creativo al mil y un gran contador de historias. Yo creo que él es su gran padre porque lo ha hecho público. Yo siempre digo que el ambiente del fútbol lo que crea es también los odios, todo sale, las pasiones. A ver, ¿de qué cuero sale? ¡Oh! Gracias. ¡Ah! 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 Ya nos vamos, pásale bien, producción de Marco Benítez y todo el equipazo de MXQ Deportes. Nos vemos la próxima semana.